Una lamentable pérdida. Ahora ellos salieron, estuvo reunido con unos amigos y de ahí desapareció. Somos operadores que hacen su trabajo diario. Y nos vamos con la sorpresa de que el operador ha llamado a la empresa que se había detectado un cadáver. Así fue encontrado el cuerpo de Jorge Luis Gallardo Carvajal, un hombre de 34 años, quien deja en la orfandad a dos menores y uno por venir. En la mañana están viendo esta ocurrencia, lo están reportando a la oficina competente, a la oficina de seguridad, nos hemos expuesto, hemos venido a verificarlo, ha venido la Policía Nacional. Hasta el momento no se ha detectado el móvil de esta muerte, pues su magnitud no deja descartada la posibilidad de que se trate de un asesinato. Herida, ni un impacto de bala, porque como él está en un estado de avanzado de putrefacción, ya se determinará en la necropsia, las lesiones que tiene. ¿Vas a ser arrojados? Al parecer, pues no. Finalmente el cuerpo fue llevado a la morgue de Trujillo para la necropsia de ley. Los vecinos de la zona expresaron su preocupación debido a que no es la primera vez que este macabro hallazgo ocurre. Como tercera bella siempre han encontrado muertos por acá, por esta zona de las pozas.